Sé que soy feo, que no he ganado ni un trofeo, que no me alcanza el paro por culpa de mi empleo Será muy tonto pero cuando te veo, me pongo muy nervioso a tu lado, me paniqueo De repente, apareciste entre la gente, me enamoré de ti porque lo sé diferente A las demás tu eres más inteligente, pero hablarán de ti para andar con un delincuente Y que bueno, que les esté dando celos, cuando te vean contigo voy a besarte el pelo Es excelente porque tú eres mi anhelo, no te bajo las nubes, te hago sentir en el cielo Soy sincero, cuando te digo que te quiero, y que estaría dispuesto a darte mi amor entero Espero en tu vida ser el primero, y el último en tu lista aunque no tenga dinero Como una estrella en este corazón, tú pusiste una huella a mi luna Como tu ninguna, tenerte a mi lado es una luz, tú serás tan brillada Como una estrella en este corazón, tú pusiste una huella a mi luna